La pulpera de María Me vuelve loco la pulpera de María La pulpera de María Cosita buena, sos una barbaridad Hola Copi, hola Vale Escuché que estaban bailando la pulpera de María Y dije voy a mirarnos a ver como lo bailan Mucho glamour, mucho glamour El cuarteto se baila así loca Súbimelo a Lumen Tu pupito destapado me hace parar Me hace parar el corazón Ay María, yo te pido de mi piedad Tápate ese pupito que voy a estallar La pulpera de María Me vuelve loco la pulpera de María La pulpera de María Cosita buena, sos una barbaridad La pulpera de María Vamos, vamos, vamos Me gusta tu pupera La pulpera de María Me vuelve loco la pulpera de María Aguante el cuarteto cordobés Cosita buena, sos una barbaridad Levantando la manito ¡Así!